¡Ábreme, mi amorcito! ¿Esta es su ropa? El día que yo me muera Dicen que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierden Las rupturas siempre son muy difíciles Estoy tan contento de haberte encontrado Tengo muchas ganas de que salga tu divorcio Para ya no tener que vernos escondidas Y este amor secreto ¡Salió a su risa! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Por qué tan arreglada? Parece que tiene las horas contadas Y está usando otro perfume Me parece que usted está yendo a ver a alguien ¡Vacílate con Los Vilches! Hoy 8 y 30 de la noche en América